La primera, la primera, la primera niña que lleve calcetines rosas, que es fácil, calcetines rosas. El primer bebé que vaya con su pete a Radio La Comarca, el primer bebé o niño que vaya con su pete a Radio La Comarca. Pues me ha tocado No pierdas los nervios, que es un juego que parecía el que había pedido, que había pedido el Carasplan. Esto es, por ejemplo, si te ríes, o sea, te cuentan un chiste y si te ríes, esta manivela baja y te da en la frente. Puedes poner nata, cosas así. Me ha tocado unas sirenas con un caballo de mar. ¿Y qué ha caído la semana pasada? Pues decir un trabalenguas. ¿Cuál es el mito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Clavó Pablito. Un juego que se llama Carasplash. ¿Qué has tenido que hacer para cantar? Un villancico, cantarlo. ¿Al fin de la radio? Sí. ¿Cómo lo has cantado? El de Ande, Ande, la Mari Morena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 el de la Mari Morena. Ande, Ande, el de la Mari Morena. ¿Qué es lo que has ganado? ¿Qué te has ganado? Un robot. ¿Y cómo lo has conseguido? Venir con mi padre corriendo. ¿Has sido el primero del trato? Sí. ¿Has visto la mentación que has ganado nada más? Sí. ¿El Madrid no? Bueno, y decir algunos jugadores del Barça. ¿Has ganado? ¿Has ganado? Pues un trabalenguas. ¿Cuál es el que has ganado nada más? El de tres tristes trígueres comían trigo en un trigal. Correr y enseñarles las patatines rosas. Correr y enseñarles las patatas. 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 Gracias.